Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero comentarles, darles una gran noticia a todos los que viven en la Roma Sur, Roma Norte, Condesa, Hipódromo. Vamos a iniciar hoy el reencarpetamiento total de sus calles, así como la eliminación de todos los bachas. Gracias por ver el video.